A quien me sirva, el Padre lo honrará. Hoy se verá la Iglesia a la memoria de un mártir muy querido, un mártir español, San Lorenzo, que muere en Roma, muere además en defensa de la honra de Dios y en defensa de la honra de la Iglesia. Qué bonito es lo que dice Jesús, al que me sigue, mi Padre Dios lo honrará. Porque qué bonito es, esas personas que tienen el valor, yo las admiro muchísimo, de que siempre dan la cara por Cristo, de que no se avergüenzan de lo que son, y que incluso en esos momentos, yo qué sé, pues en la vida de trabajo, incluso en la vida de diversión, que dicen, mira, yo soy cristiano, a mí no me gusta que se blasfeme, o a mí no me gusta que se rían de los demás, o a mí no me gusta vivir en la mentira y hacer trapicheos. O sea, cuando hay un cristiano valiente, no digo que le van a matar inmediatamente, pero al final, un cristiano que quiere ser coherente, al final molesta. Precisamente el martirio es la expresión máxima de aquellas personas que no se avergüenzan de Cristo, de esas personas que saben lo que son y no niegan nunca lo que son, aunque ese ser coherente y ese vivir la verdad, les cuesta perderlo todo, incluso la vida. A veces somos todos como, a mí me ha pasado una vez, un poco como cobardicas. Uy, que es que se van a reír de mí, es que van a pensar que soy, no, es que me van a, me están mirando mal porque ven que me he santiguado, o porque ven que he entrado en una iglesia, que se van a pensar y me va a hacer daño. Es decir, que te pueda hacer daño el mundo porque eres cristiano, pues es algo normal. Ahora, el mundo es muy cruel unos con otros, con independencia de que seas cristiano o no lo seas. Si la razón por la cual te van a hacer daño, la razón es Cristo, dice, al que me quiera, mi padre lo honrará. Es decir, que si todo lo que tú sufres es como consecuencia de tu fe, eso va a tener una repercusión en la eternidad importantísima. De algún modo, la palabra mártir, sabéis que es una palabra herida que significa testigo. Un testigo es alguien que es llamado a un juicio y que tiene que decir qué es la verdad de lo que ha visto. Esos son los testigos. Y por tanto, un mártir es un testigo de que Cristo ha resucitado, de que Cristo es poderoso, de que Cristo es lo más importante y él lo puede testificar y lo testimonia dando su vida, diciendo, es que esto es verdad, es tan verdad que prefiero morirme antes que negarlo porque es la verdad más importante de mi vida. Todo cristiano está llamado a ser testigo de Cristo. Todo cristiano está llamado a afirmar que es verdad que Dios salva, que es verdad que Dios ama, que es verdad que Dios perdona, que todo eso es verdad. Que se van a reír, que se rían, que te van a despreciar, probablemente. Pero todo lo que hagas y todo lo que sufras por Cristo, no olvides que te da una repercusión en la eternidad grandísima. Necesitamos corazones valientes. Necesitamos personas cada día más coherentes porque al final la gente no se convierte por los sermones, se convierte por los ejemplos, se convierte por lo que es una vida en silencio, entregada, cariñosa, coherente, valiente. Eso es lo que mueve los corazones y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!